Que gana Argentina 2 a 0 mañana. Fácil ganamos, 2 a 0. 2 a 1, Argentina. Bueno, y vos también, que gana 1 a 0. Menos. Menos probable, no sé. Sí, 1 a 0. Dígame, ¿usted qué supone que puede pasar con el partido Argentina-Grecia? El partido de Argentina y Grecia, y bueno, todos tenemos los deseos de que gane Argentina. Sí. De ahí en más, muchos dicen que es muy fuerte el equipo de Grecia. ¿Qué vas a hacer a la hora del partido? ¿Vas a estar en la escuela o en tu casa? En la escuela. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Sabés si van a poner un televisor para que vean el partido? ¿A vos te interesaría verlo? Sí. 1 a 0, tranquilamente, por poco. ¿Y por qué por poco? Porque creo que no está bien el equipo bien solidificado. Y ganamos. Salimos campeón. Dos gorditos disidentes. Que lo hacía como un señuelo, y que en definitiva, porque Goicochea, por experiencias más que Luis Islas, que iba a jugársela en definitiva con Goicochea, que no está jugando bien. Sin embargo, bueno, pudo más la realidad que los afectos, que las sensaciones y que la historia. Así que de aquel equipo argentino no ha quedado nada. Ahora hay 11 jugadores que están buscando un equipo. Equipo que todavía no ha aparecido, ¿eh? ¿La alineación de este martes supone que Argentina se vuelcará al ataque? Tiene que jugar nuevo, no. Volcarse al ataque, ya en este fútbol de hoy no se vuelca nadie más al ataque. Pero Grecia va a jugar, naturalmente, el favorito es Argentina, por historia. Grecia va a jugar pensando en contraatacar. Es una buena posibilidad porque Maradona, que va a jugar un poco más replegado, será el lanzador. Y Argentina juega con Batistuta y con Canilla como hombre de punta, pero lo tiene a Balbo, que es un delantero pleno, que es un goleador, pero que funciona como volante, que es un lateral sobre el sector derecho, que si el otro equipo ataca va a tener que recuperar la pelota. Pero no va a lanzarse desaforadamente al ataque, pero va a ser un equipo mucho más ofensivo del que estamos acostumbrados a ver. Espero que luzca realmente digno, ¿no es cierto? Pero estamos en el estadio, llegó el día D, acá está toda la gente, está empezando a colmarse el estadio para el partido que va a empezar en una hora y media aproximadamente y empieza a alentar la hinchada. Es cierto, bueno, ahí tenemos parte de la hinchada argentina, vean ustedes. Este es el Foxborough Stadium, para Argentina comienza el Mundial. ¿Dónde vinieron? De Radio Negro, Villa Regina, la verdad que estamos muy felices, vamos a salir campeones. ¡Suerte para todos, vamos! ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Arroyo Seco, Santa Fe, saludo a toda mi familia.